Hoy nos visita en el estudio una mujer de impacto, me refiero a la periodista Pamela Silva, quien además de un podcast y ser mamá, la ves todas las tardes de Primer Impacto a través de un edición. Pero sí, es mujer de impacto. Nunca la han presentado casi así, pero no importa. Mira, conversamos acerca de las amistades, de qué gente con la que uno se tiene que rodear, de cómo es el protocolo entre las amistades, de qué gente uno tiene que sacar de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, quedó genial. Y bueno, ustedes saben que para hacer las cosas bien te tienes que rodear entonces de gente bien y ya saben que yo busqué más que eso. Encontré la excelencia al lado de mi agencia Whiplash, por supuesto, este estudio fabuloso, Gravity, y mi PR, mi PR, Ale Trémola. Pero nada de esto es posible sin ustedes que semana tras semana están acá, así que mil gracias. Te recuerdo siempre que en Patreon tienen otro episodio con cada uno de nuestros más de 100 invitados. El día de hoy con Pamela hablamos acerca de las curses, ¿cómo se llama? Las maldiciones que le mandan a las personas que no son una cosa muy grave. Así como que ojalá te mudéis, como dicen los maracuchos, ese tipo de curses. Entonces, bueno, quedó súper chévere. Yo les solté la semana pasada uno de Sasha Fitness que quedó fenomenal. Como esos, hay muchísimos más allá abajo en la cajita de información. Siempre te dejo el link para que vayas y te sumes. Y por supuesto, este espacio siempre es patrocinado por Solid 8, que son unas banditas que se los pones encima de la boca para dormir, que te ayuda a que respires por la nariz. Todas las noches te ayudan no solo a no roncar, sino a aspirar más de un 20% de oxígeno, no amanecer con la boca seca y a que tu pareja te ame más, como pasó en mi caso con mi esposo. Y te tengo un código de descuento allá abajo en la cajita de información. Está, vaya, clique, curucute, pruébelo y después me cuentas. Ahorita sí, Pamela Silva. No, mi gallero, la gente nunca sabe nada. ¿Por qué estás brava? Pamela está abrazándose. ¿Tiene frío? Yo también venía sexy, pero yo dije, ni de broma. ¿Qué es este clima, Pamela, María, Margarita, Concepción de Los Ángeles? ¿Qué es este clima mayamero? ¿Tú qué sí tienes? ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo acá? Uy, toda la vida. Yo llevo, uy, no, no voy a delatar la edad. No, desde que era chiquita, o sea, llevo, no sé. No digas la cantidad de años si quieres, pero es que tiene 30 años. Ajá, y nunca había pasado esto que estamos en febrero y hay frío, ¿o sí? Yo creo, no, no, o sea, hemos tenido días fríos, pero no tan... Mira, Pamela, hoy amaneció, porque yo pregunto todavía en Celsius a Alexa, soy ese tipo de persona. Perdón a toda la gente que tiene Alexa en su casa, y dije a Alexa, y seguro se activó Alexa, y lo he repetido ya 10 veces por si no la agarró la primera vez. Pero le pregunto todos los días la temperatura, porque yo siento como chiflón, siento como un fresco así y tal, no sé qué es que esté fresco, y en verdad es que está frío, yo estoy saliendo de la casa temprano a hacer ejercicio, y esas licritas no la dan, esas licritas no me protegen. Y aparte yo estoy friolenta. Yo también. Entonces yo quiero pensar, es que como no tengo tanta grasa en el cuerpo... Yo también digo lo mismo. Pero yo digo que sí es el músculo. No, no es el músculo, no tengo tanto músculo y tal. En verdad yo sí creo, yo una vez tuve que tomar una medicina por la tiroides, y sí perdí mucho músculo, entonces desde entonces me volví un pollito. yo el sábado fui al cine y todavía hay gente que se asombra que yo voy con cobija al cine tú has ido conmigo al cine tú no has ido conmigo al cine no pero bueno voy con cobija y la gente y te dejan entrar con eso porque ahora te chequean la cartera vi eso me he pasado ya dos veces en un cine acá que te chequean la cartera para que no metas chucherías tú yo porque porque personas como yo esa soy yo yo bueno yo nunca lo hacía el día que dije voy a agarrarme una chuchería que me quiero comer y la voy a meter en el cine me revisaron la cartera arrestada entonces yo no yo no voy a entonces no lo puedes dejar ahí en una mesa total y tú estás loca me roban mi chuchería estás loca no ajá qué pasó a ti igual yo es que mi hijo está en la edad donde él quiere una merienda cada 10 minutos sí entonces yo tengo la cartera de Mary Poppins claro no y me y tú sabes eso va sumando que un chocolate que un y en el cine que cuesta más caro un popcorn que un ticket de bomba sí no uno sepa siempre trato de colar unas cositas ahí bueno yo he sido burda de Nietzsche y he metido hasta hamburguesas a McDonald's no vale sí yo sí lo he hecho antes pues ahorita me están revisando pero nada más me lo están haciendo en el cine de Brickell ¿sabes cuál es? sí el de la esquina el silver spot ajá esa vaina ajá ahí es que me están revisando la cartera ahí tienen como que un lugar donde específicamente una mesa que yo salgo al cine y yo veo unos torontos torontos es un chocolate es una delicatez venezolana es un chocolate delicioso y si yo veo un toronto ahí que dejaste tú para mí la sirva yo voy y me robo mi toronto a mí no me importa con esa caradura no sé no sé pues como que me puse ahí con la tipa this is so tragic you shouldn't do this it's against me puse yo ya a pelear en inglés entonces mi esposo siempre me dice tú primero no deberías estar peleando con nadie porque te van a pillar y van a decir que eres una loca Karen hablando de Karen que siempre me acuerdo de tu compañera de podcast que le está diciendo a ellos que Karen tiene el handle Karen y que ella me contó que todo el mundo se lo quería comprar cuando se puso ahorita la gente la cosa Karen pero por también si me maltratan que tú tengas que grabar yo no tengo esa rapidez mental tú sabes cuando a la gente le pasa algo y tienes la rapidez mental para sacar el celular rápido y ya ña yo no yo nada contraseña y sale como para grabarte aquí exacto y la luna de Karen Papa o sea da miedo y ya cuando uno termina ya pasó el momento yo soy esa persona yo soy bueno pero nada contigo pa me quería hablar acerca de las amistades porque me crucé con un post en Reddit de una muchacha que estaba que la tipa no es de aquí Estados Unidos asumo que es europea no especifica dónde era y la muchacha estaba hablando de ella organiza cosas en su casa porque venía siendo la luli de nuestro grupo organiza las cosas en su casa porque todo el mundo es demasiado flojo y a ella no le importa y tal y no sé qué pero ella se encarga de comprar comida de comprar bebida y tal y no sé qué y ella dice que está fastidada de andarle cobrando a la gente entonces ella dice cómo es el protocolo y la etiqueta de las amistades y yo me puse a pensar en cuántas situaciones uno está con los amigos donde hay como unas ciertas normas tácitas ¿no? hay unas cosas como que uno ya las da por de cajón o sea luli que es nuestra amiga siempre nos invita a su casa nunca nos cobra es más el otro día Pamela compró ¿cómo que no te cobra? a mí no me cobra no mentira no me cobra le digo luli ¿cuánto te debo? no bueno pero también a ti te conoce más quizás es a partir de los 20 años de amistad que dice ya mira ya te mantuve demasiado cada vez que vienes para acá pero tú por ejemplo el otro día hicimos el vision board que esa es nuestra vez al año este año nos estamos viendo dos veces muy bien amiga muy bien y tú compraste unas revistas que yo te dije concha porque después me di cuenta cuánto cuestan las revistas y me dio dolor dio varios izquierdos mi hijo no almorzó esa semana qué estúpida bueno pero sabes lo que quiero decir yo prefiero como preguntar tú me dijiste cállate la boca pero mete el parito mira yo creo que en ese tema yo he aprendido varias cosas con la edad con la madurez yo creo que uno debería siempre de considerar de que un favor un gesto un préstamo lo que sea consideralo como un regalo que nunca más lo vas a ver que eso es como que está viviendo en el momento y ya se dio no porque si no la que sufre eres tú ajá pero si yo te estoy en la espera de que bueno entiendes entonces yo he aprendido de que ya lo que uno hace por las amistades por los hermanos también uno tiene que asumir que es chao pescado chao pescado nunca más lo voy a ver porque si no la que sufre es uno mismo porque a la espera de que te devuelvan algo de que te entonces yo creo que lo que uno hace lo que uno comparte especialmente con las amistades es porque te nace el corazón porque tienes que ser responsable porque económicamente lo puedes hacer claro el otro día para el jallantine es una tradición también aquí superamericana que es como celebrar el día de los enamorados pero con las amigas una mamá del colegio organizó para hacer buques de flores ok entonces fuimos a nadie sabía exactamente lo que iba a pasar lo que iba a pasar que íbamos a hacer llegamos tempranito después de dejar a los niños en el colegio éramos como seis bueno esta mamá generosamente ha comprado una cantidad de flores obviamente con mi mentalidad yo latinoamericana como que estoy sacando cuenta haciendo la matemática o sea mira las rosas mira las pionis mira no sé qué o sea unas flores espectaculares que tengo que hacer un río porque entonces yo me decía coge pero coge más flores coge coge tiene que ser bien lleno bien lleno yo cada vez que y me di cuenta que a ella o sea nunca mencionó nada de que vamos entonces le preguntamos mira cuándo te costaron las flores aparte tenía todo un buffet de comida espectacular pero aparte que se tomó el tiempo mira pero que amigos son ellos yo quiero ser amiga de esa gente que me regale no vale que espectacular pero entonces me di cuenta que esas personas ellos disfrutan es como que ellos tienen económicamente la bendición la posibilidad de poder hacerlo pero aparte lo que ellos se llevan en retorno es como que no tiene precio es mi compañía mentira es estar conmigo no mentira yo lo iría demasiado yo bueno claro entiende me regalaron mi compañía ellos disfrutan de estar en compañía de tener conversaciones y por ejemplo Luli también y varias mis amigas y yo también aprendí a hacer eso y también consejo aquí va consejo no solicitado no solicitado ser muy selectivo con las personas con las que uno comparte su tiempo va a ser ese tipo de cosas claro yo sé que esa vez es muy cliché decir elige tus personas no pero de verdad porque llega a tu punto de tu vida donde tu tiempo es tan limitado que tú de verdad yo una de las grandes bendiciones que tengo en la vida de Dani ahora es que yo pienso literalmente que todo el mundo con el que yo comparto yo disfruto de su compañía claro no tengo hay gente que por compromiso tiene o una jefa que te cae mal o una suegra que no soportas yo la verdad que en ese punto de mi vida todo el mundo en mi círculo laboral personal todo el mundo son personas que de verdad yo quiero y que disfruto de su compañía o estoy aprendiendo algo de ellos o me hacen reír a carcajadas o de verdad me encanta escuchar sus historias no sé o sea no sé si es una bendición o porque ya selectivamente he ido como que escogiendo no sabes subconscientemente pero la verdad que es una gran como que una linda etapa es verdad y yo pienso que cuando uno es tan generoso como nuestra amiga Luli ella la verdad que es muy selectiva con sus grupos o sea sabe quien invita a veces no mezcla los grupos entonces yo creo que eso también como que facilita que ella también disfrute la experiencia le diga mira esta es mi casa estoy albiendo las puertas de mi hogar voy a poner mi vinito pero de verdad yo la voy a pasar bien no es como que no es de compromiso no no y es lo que dices tú creo que diste como un punto clave de que tener la posibilidad yo también siempre pienso el día que yo sea millonaria súper rica y me da la gana de comer un croissant en París yo no quiero ir sola entonces para qué tener tú también dinero y gracias a Dios toda esa oportunidad y toda esa prosperidad si también no la puedes compartir con quien te cante y lo ahorita como dicen los argentinos o sea con quien te pique eso sí me parece súper chévere ahora ya sé a quién le voy a pedir plata prestada porque ya no se espera que uno le devuelva la plata ya dijo no yo no necesito dar y no recibir nada a cambio entiendo igual lo que dices tú de hacer tener gestos y también uno hoy en día yo creo que tiene que hacer el esfuerzo por planear cosas como que tú generar situaciones sociales porque creo que todo el mundo está tan en su rollo que cada vez son menos las situaciones en que uno tiene para compartir no y de verdad que uno tiene que también encontrar el tiempo una amistad no se mantiene porque porque si uno tiene que de verdad ponerle tiempo esfuerzo y también llega un punto donde si tú eres la única que ya va como el quinto tú ves tu historial del texto y dices bueno yo soy es la quinta vez que le mando un mensaje para almorzar para desayunar para hacer algo y o sea ya no me contesta o no hay no es recíproco entonces ya uno dice bueno ya hasta aquí llegó tiene entonces toma mucho esfuerzo y mucha paciencia y también mucha honestidad o sea decirme mira estoy ocupada estoy complicada y creo que la gente si uno es transparente y honesta la gente entiende pero tiene que haber una comunicación porque si no es como que con esta tipa me lleva ya dando cancelándome o dejándome así pendiente o no sé entonces eso tampoco no siempre que estás contando la gente viene para que cuenta estas cosas y digo como soy yo pero yo creo que ahorita yo si estoy diciendo estoy tratando de ser más honesta como por ejemplo ayer mi familia me dijo ay pues vamos a cenar y tal aquí en la casa y no sé qué quieres venir y yo no me da flojera y sabes como ser muy honesta que en verdad no quiero ir por flojera no porque no por ninguna otra razón de que estoy ocupada porque también me pasa que en estos días lo hablé en mis redes que estoy fastidiada que la gente diga no es que tú estás muy ocupada yo estoy ocupada tú no me has invitado a ningún lado en ningún momento en ninguna fecha en ningún día sabes bueno a ti también te va a pasar no sé si es por una cuestión de nuestro trabajo que te invitan a las cosas y quizás una vez la gente ya asume que tú no vas a poder o algo así pero me tienes que invitar claro voy a decir que no pero invítate exacto ah bueno esa era otra cosa que había que anotado yo he hecho mucha broma con esto pero por ejemplo con los grupos cuál es la etiqueta de si somos un grupo de cinco amigas que tú hagas planes con dos de amigas o sea como los subgrupitos que se van armando porque eso es inevitable pero no sé a mí eso para mí eso a mí eso por ejemplo sí me duele yo sé que por ejemplo tú no puedes en tal horario pero igual yo pame mira vamos a hacer esto yo sé que no vas a poder pero igualito quiero que sepas que pensé en ti a mí también me gusta que me consiguieras la verdad yo soy súper creo que es infantil para esas cosas yo también porque es como por ejemplo hay cosas o sea yo tengo amigas que están en diferentes etapas en su vida amigas que siguen solteras amigas que están casadas amigas que están divorciadas como yo hay amigas que no tienen hijos entonces como que el tener hijos también te cambia tu estilo de vida y tu prioridad pero no significa que me tienes que excluir o sea porque yo tengo un hijo no significa de que no puedo irme un fin de semana contigo di el nombre de la persona que le está diciendo este mensaje dilo de una vez yo te entiendo pero si te voy a hablar de mi lado yo estoy casada pero no soy mamá todavía pasa algo en cierta edad en que crecen los chamos en que la mayoría de las cosas en tu vida giran en torno a tu hijo y la mayoría de las cosas yo todavía no estoy allí o sea te lo juro que tenía esta conversión con mi mejor amiga que es mamá entonces me dice pero tú estás obligada yo le digo yo lo voy a seguir haciendo y siempre te voy a incluir y médico siempre estás el número uno en mi vida pero dejas de tener siento como que hasta no sé creo que es algo como tácito pues que pasa en tu cabeza que las cosas que yo te voy a contar que esas te parecen una papa fritería o tú no puedes tú tienes que dar la clase de natación de tu hijo cuando nos tomamos un café en ese sentido yo me doy mucho crédito de que he podido encontrar un buen un balance saludable de que no me canja uno como que yo soy la mamá de Ford y solamente hago días en el museo al parque y ya o sea yo soy bastante disciplinada con mi tiempo que me ha permitido compartir con el círculo de las mamás del colegio de Ford con mis amigas que tienen niños pero aparte yo también puedo ir a cenar contigo o sea yo encuentro el tiempo porque yo creo que es muy importante especialmente para mí encontrar el tiempo de cómo yo me puedo sentir como mujer y como persona o sea aparte de ser la mamá de Ford yo soy mucho más que la mamá de Ford entonces yo creo que nunca he perdido y estaba yo especialmente cuando estaba embarazada yo no quería perder esa identidad no quería como que tú cambias es una persona nueva por completo pero sigues siendo esa persona esa amiga divertida esa entonces yo creo que yo he tenido un buen balance de encontrar entre esos dos mundos entonces yo quiero que me incluyas todavía yo te voy a incluir capaz estoy cansada y tengo sueños porque llevo tú sabes seis horas correteando detrás de mi hijo pero dame la opción dame la opción de decirte que no me interesa igual saber qué dice Lulú que es más chama que nosotras cómo tú manejas todas estas cosas ya tienes amigas que son mamás y eso mi mejor amiga es mamá ahorita ok pero o sea yo lo veo porque ahorita me pasa a mí en lo particular que estoy en un momento de mi vida donde estoy ya como aterrizando ciertas cosas que ameritan que primero yo me consuma mucho tiempo de trabajo planificación y si se siente como que no es que no quiera sino que genuinamente ahorita estoy donde tú estuviste quizás hace un año o dos años y cuando puedo quizás tú no puedes entonces como que me preocupa mucho que lo que la gente le da en la mente si me explico como que a lo mejor es porque ellos no quieren porque ahorita solamente les importa el gravity y es como no porque ahorita estoy consolidando algo que estuve yo para ti hace dos años y espero que me entiendas de la misma forma yo creo que la comunicación es al final la transferencia es lo más importante y en esas etapas de tu vida yo creo que es muy importante también como que seleccionar personas que entiendan tu proceso que estén en la misma onda que te apoyen que te ayuden por eso es tan importante ser o que esta semana por ejemplo yo aprendí también a no llenar mi semana porque antes me sentía muy orgullosa de que mira el lunes tengo esto el martes tengo esto el lunes de mi y puedo hacerlo todo y quedar bien con todo el mundo no ahora estoy en la etapa de que una vez a la semana voy a compartir no sé una cena o voy a salir o voy a hacer algo ya el resto quiero dormir quiero descansar quiero planificar quiero trabajar tranquila no quiero apresurarme con el trabajo entonces ya uno comienza como que a disfrutar de la vida a un paso diferente una velocidad diferente y es por eso por ende que se convierte aún más importante con quien compartes y como lo compartes y también no hay nada porque una vez se hace sentir como que la madre Teresa como que yo tengo que ayudar uno tiene que también buscar personas que te ayuden a uno mismo o sea yo busco personas por ejemplo parejas parejas que están en relaciones saludables es bueno estar con amigas que están en matrimonios saludables para decir ok que le funciona a ella es importante también ver que eso existe entonces y no solamente rodearse de personas que están en una etapa o sea o peor que tú no olvídate exacto o sea si hay uno porque no me llamen si están pasándola mal conmigo no cuenten niñetes tengo que hablarles de Whiplash que ofrece servicios ilimitados de marketing por un valor fijo mensual como es eso bueno te hacen un equipo para tus tareas de diseño edición desarrollo web manejo de e-commerce y muchísimo más así que tú no te tienes que preocupar por cotizar proyecto tras proyecto porque el marketing siempre está evolucionando las plataformas también los clientes también los negocios todos los días necesitan algo nuevo y bueno ellos básicamente te van a ayudar con eso y muchísimo más solo contratas el servicio y pides todas las tareas que necesites sin límite de cantidad de revisiones ni de entregas además tienen una garantía de 15 días si en ese tiempo consideras que el servicio no es para ti te devuelven el dinero así que ingresa a Whiplash.com para conocer todos los detalles precios o agendar una llamada si no sabes qué servicio necesitas y prefieres simplemente conversarlos con ellos con un ser humano face to face tú sabes y por supuesto en este punto siempre te voy a agradecer que estés acá siempre te quiero recordar también que existe Patreon en Patreon te tengo un episodio con cada uno de los invitados que nos acompañan el episodio que sale en vivo aquí en YouTube que es lo que estás viendo en este momento pero si quieres ver más de otros de los 100 invitados que han estado con nosotros tú te suscribes un mes te pones así al día y quizás después te salen como tú quieras o te quedas y te voy a querer más no me te quiero igual ok pero bueno eso está ahí para ti el link está allá abajo en la cajita de información gracias por estar acá te mando un bello no pero es verdad es verdad cada vez veo más que uno es las personas que o sea es mucho reflejo tuyo la gente que te rodea y sí siento que es eso como que olvidamos mucho que nosotros tuvimos un trance y en ese trance tuvimos diferentes etapas y creemos que porque las vivimos nosotros el resto ya la vivió entonces como que comenzamos a frustrarnos porque no van a la misma velocidad o no voy yo a la misma velocidad de ellos a mí me sirve mucho como cuando veo a otra persona entender de lo que probablemente está pasando por esto que pasé yo y simplemente con un mensaje de cuando te sientas más descansada aquí estoy me hace sentir quizás más tranquila en ese sentido como que no forzar la cosa en el momento y hace poco llegó un video a mí que me encantó y con esto me he quedado desde ese entonces de Camilo donde hablaba de las amistades bonsais y las amistades cactus yo soy 100% cactus y como que no pero explícalo explícalo no puede decir eso mira yo soy un cactus yo soy un cactus las amistades bonsais los bonsais son estas plantitas que necesitan demasiado cuidado mucha atención entonces son esas amistades agüita 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 exacto que tú sientes que en energía te absorbe te desgasta te absorbe porque estás todo el tiempo como que cuidándola demasiado y esas amistades cactus son las que quizás se te olvide incluso hablarle por así decirlo un mes y cuando la chequeas de nuevo como hola amiga como estás sientes que no pasó el mes como si nada que todo sigue igual yo quiero pura gente cactus en mi vida no es que también vivir con una expectativa de la gente como tú tienes que comportarte en una amistad y tal y no sé qué justo con Luli lo estaba hablando porque para mí yo no soy una amiga de todos los días yo no soy esta gente a Luli le encanta hablar por cámara y ella sabe que conmigo sonó o sea lo intentó una vez y le tranqué el FaceTime ajá no pero mientras que tú doblas la ropa no 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 yo no soy tan multitasking tan loca yo no tengo toda esa capacidad y ella lo entendió y me dijo por ejemplo que este año ella escribe si tú no la respondes no se lo toma personal ni nada pero no te va a seguir la hallando que tú aparezcas tarde o temprano y en verdad es como le quitas como una presión ahí toda loca a estos amigos me tienes olvidada ay no mira para que tú me hagas un guilt trip cada vez que yo te vea me da una ladilla tremenda yo a veces también he pecado de eso y también lo estoy obviamente ajustando pero yo creo que como que uno también lo que dices tú fomentar el momento y cuando se descedió ya está y también entender mucho que todo el mundo está como requete contra full pero para ser una persona una amistad que no aporta apártese o sea yo no necesito a alguien que me esté generando un estrés no y aparte también como que la culpa emocional uno no debería tolerar o sea uno como que ok si alguien está sentimental o herida está bien pero ya si es una persona que constantemente te hace sentir culpable totalmente mira yo tenía una terapeuta que siempre me decía que la culpa no sé si se puede decir una mala palabra la culpa es la prima de jódete o sea como sí porque la culpa solamente o sea no le beneficia a nadie y a ti menos no no solo le beneficia a esa persona que además está pasándola mal no es como hacerte sentir culpable yo ponerme en el rol de víctima y yo seguirme revolcando en mi cochinada de tristeza de rol de víctima pero también aprovecho y te hago sentir mal a ti en el camino ¿no? algo así estoy yo interpretando el jodete de la psicóloga lo que yo he aprendido también es al igual que en el trabajo y en las amistades es que yo siempre digo que yo quiero ser la persona con la que la gente le gusta trabajar ¿entiendes? porque yo busco o sea yo quiero ser el ejemplo de que si alguien tiene la experiencia de trabajar conmigo dígame que buena tipa o sea trabaja bien tiene buena actitud nunca se queja siempre está disponible y el tipo de amistad que yo quiero ser es el tipo de amistad que yo busco una persona que siempre me haga sentir bien que no me haga sentir culpable que siempre esté de buen humor que siempre tenga cosas lindas que decirme y mutuamente o sea a mí me encanta celebrar a mis amigas yo siempre digo que linda estás que bien te va te apoyo que necesitas ¿entiendes? porque uno busca eso también subconscientemente entonces uno tiene que ser un reflejo de lo que está buscando porque o sea yo no y aparte diste algo que me ha salido mucho en estos días de videos de un tipo diciendo que él no se va a cortar más el cabello en la barbería sino que se va a cortar el pelo en la peluquería porque en la peluquería las mujeres te celebran mucho y es verdad nosotros las mujeres siempre ahorita está el rollo de que tú no puedes hablar del físico de las otras personas pero a mí me encanta que me digan que estoy flaca y tú me lo dices ay pero estás flaca ¿qué estás haciendo? a mí esas cosas me parecen mucho porque te celebra porque también sabes que es algo que yo quiero yo quiero estar flaca siempre yo también yo también así que si me ven por ahí por favor por favor no tú sabes que este año después de los 40 yo aprendo mucho más a apreciar mi cuerpo o sea yo cuando me veo en el espejo wow yo digo tengo o sea ya yo obviamente lo apreciaba y eres mamá y soy mamá porque eso pasa un todo ajá yo cuando era joven sí pero no estaba tan consciente no tomaba como el tiempo de decir wow o sea yo aprecio como estoy no sé creciendo creciendo madurando madurando con una frutita rica lo aprecio mucho más o sea y no es que yo diga wow eso es espectacular pero bueno yo le pongo mucho esfuerzo yo me cuido yo como saludable yo hago ejercicio me gustaría hacer más ejercicio genéticamente la verdad que gracias a Dios o sea yo no me he operado hoy en día bueno con la excepción de mi cesárea y la apendicitis no es porque no creen la cirugía wow está bien porque soy cobarde en esas cosas pero yo por eso como que le pongo mucho esfuerzo entonces aprecio mucho más que te celebren tus cositas y tú también estás apreciando tú tu cuerpo no como que wow pero es que también yo creo que ahorita nosotros estamos en un punto en donde bueno voy a hablar de mí tal cual yo me veo en el espejo tengo mucho rato siendo constante con un ejercicio que no es una cosa demasiado retadora para mí lo logro hacer todos los días una hora y eso eso ya yo me lo establecí que esa es mi norma y es lo que me ha funcionado chame mi cuerpo ha reaccionado bonito entonces obviamente es rico se siente si entonces yo mira ese cuando me hago una cola que se me marca un musculito te señalo al baño y te muestro así si lo hago si lo hago porque uno lo ha trabajado y tal pero bueno ahorita también creo que estamos como en una onda donde eso no tiene que pasar donde la gente más gente critica cuando te celebras por lo menos en la parte física uno como mujer a veces se siente culpable como de decir ay que linda tú sabes que cuando le preguntan a mi mamá hola como estás ella siempre contesta excelente maravillosa bella ríos sí muy bien y hace como que medio de broma pero como que se lo cree entonces la gente también se lo cree entonces yo quiero aprender a ser más como ella también excelente rica una entrevista de Tiffany Haddish en la alfombra roja como que estás how are you I'm successful estoy exitosa couldn't you see verdad pero es que creo que pero también uno como que le da un poquito de vergüenza no por no sé porque hemos crecido que ay no no puedes hablar de ti no puedes no sé yo creo que bueno ahora que me dicen después uno cuando es mamá lo que hace tu cuerpo o sea yo me sentía como una diosa como que flotaba en el aire como que entonces yo creo que no sé como que me quedó esa mentalidad estás más conectada ahorita con eso sí creo que con unos pensamientos limitantes voy a hablar de mí no me gusta generalizar yo sí creo que yo crecí rodeada de gente que te decía si tú hablas mucho de ti eres un creído eres un hecho neto que te la estás creyendo tú que no sé qué y en verdad creo que siempre existe como una fórmula en donde no te suena creído donde no como está excelente triunfando si lo dices de una forma divertida pero de verdad que lo estás sintiendo y te lo estás creyendo o el tal fake it until you make it también quizás estás súper depre pero te dices eso para sacudirte para reírte para hacer reír a los demás y tal no sé que conectas de otra manera yo sí creo que esas cosas funcionan demasiado como que uno tiene que probar todas estas terapias y estas cosas así también para uno sacudirse sacudirse la energía para aprendernos a querer más eso es que te estás queriendo más que te diste cuenta que tu cuerpo es milagroso que hizo un bebé que como tú dices ya tiene cierta edad cierta edad tiene 80 está más grande yo también así como que si estuviéramos muy lejos de edad pero ya estamos más grandes que ya nuestro cuerpo lo vi que Selena Gómez lo puso en estos días ya ese cuerpo que yo veo en esta foto ya yo no lo voy a tener yo tuve los blue jeans de los 14 años que era me acuerdo perfecto era un 501 bota campana ladies era que si talla dos yo tenía unos que eran el corte brasileño o sea ya no jamás olvídate pero regresando al tema de las amistades también uno tiene que buscar amistades que te celebren o sea no hay yo a mí me encanta decirle a mis amigas de verdad porque yo lo siento y soy auténtica es un niño cuando digo wow que linda te ves wow espectacular lo hiciste muy bien especialmente que tengo muchas amistades en la misma industria y yo sé lo importante que es que alguien te diga que bien lo hiciste buen trabajo excelente impecable o sea porque no sé porque uno se esmera y uno se estresa mucho cuando uno le pone mucho esfuerzo a esas cosas y baby la gente dirá que no pero nosotros sí siempre es una caricia leo la aprobación de los demás y quien diga que no bueno suerte allí pero yo creo que toda la vida todas las personas estuvimos o estábamos todavía buscando la aprobación de los papás de nuestros amigos de una persona de autoridad o sea si tú me dices a mí Dani me gustó como hiciste este trabajo yo lo aprecio porque además yo respeto tu trabajo estás en la misma industria yo sé que tú te fijas en unas cosas que no se fija la gente por lo general entonces eso sí lo aprecio mucho siempre lo agradecer estuvo acá Luzma Doria Luzma Doria Luzma para mí que se lo conté no me acuerdo si fue en el Patreon o en el show que salió en vivo en YouTube estaba hablando escríbanse en el Patreon para que lo vayan a ver que le estaba diciendo a ella Luzma en la primera la primera alfombra roja que yo tuve el chance de hacer con Univision fue creo que premio Juventud y después vino no premio Lo Nuestro y después vino enseguida Latin Grammys y Luzma se cruza conmigo en una alfombra yo no tenía idea quién era Luzma o sea yo no sabía que Luzma era la productora ejecutiva y viene y me dice me gusta mucho tu trabajo y me gusta mucho lo que estás haciendo que chévere yo soy una pelada una recién llegada o sea te estoy diciendo eso habrá sido hace más de 8 años y me dice eso yo aquí recién llegado y tal así sea que ya era no sé sí la ubicaba como productora pero no sabía que era Luzma Doria después obviamente saqué la cuenta y yo eso te da como un confort de que estás en el estás haciendo lo correcto hacia ti mira hasta la fecha no olvidas ese encuentro no olvidas lo que te dijo se lo dije se lo dije porque claro te cambia la vida que una persona que tú respetas y que tú admiras y que tiene autoridad en el tema te lo dice si una amiga te dice mamita que rica que re tu chupeteita estás bellísima tú sabes que esa amiga te lo está diciendo porque sabe que tú te estás esforzando por comer bien por hacer ejercicio y es una caricia al ego es una caricia a tu disciplina es una caricia de que una meta que tú te estableciste la estás logrando chimbo es que también te sale este segundo comentario de no bueno no sé qué porque tampoco sabemos con facilidad aceptar los piropos es eso sí hay que aprender a aprender hablando de Luma también que mencionaste Luma fue mi primera jefa a nivel nacional yo he trabajado para la afiliada y una hablando de amistades otra cosa busquen amistades que abogen por ti que te ayuden porque hay personas que tienen la oportunidad de ayudarte y no lo hacen entonces yo me dice bueno tú quieres amistades que te traten como si fuera una hermana tuya claro o sea mi hermana haría esto por mí o sea a ese nivel tienen que estar tus amistades a este punto de tu vida claro entonces yo tenía una amiga que conocí a Luzma estaba ahí era productora ejecutiva de Escándalo TV ok una vez en mil en el dos mil tres o algo así el año mil seiscientos sí 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 ajá y me hizo el favor y dijo mira tengo una amiga está a cargo de Escándalo TV yo estaba buscando hacer freelance me llamó a la amiga para que me viera yo me fui a las ocho de la mañana hasta el estudio yo llegué con VHS o sea para delatar mi edad con mis VHS en mi demo o sea total así de grande ok 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 aquí está y le mostré mi demo a Luzma y me dio trabajo o sea como freelancer y era reportera de Escándalo TV pero ella también para mí me cambió la vida porque primero que me dio compartió lo que yo siento es lo más valioso que tiene la gente que es su tiempo o sea una jefa una productora ejecutiva que tenga el tiempo yo creo que tenía no sé veintiún años que se parara ahí que viera mi demo que era todo curso o sea yo lo veo ahora y pienso en lo que le mostré y es como que da un poco de cringy ajá yo tengo una amiga ella misma ella misma se le ocurrió la voy a llamar para que te dé tiempo y te vea esa gente bueno yo tengo una gente que son como héroes calladitos y de verdad que no es como un acto heroico pero la persona que te que te que te busca oportunidades la persona que te vende yo me he convertido en eso yo ahorita por ejemplo si te presento a ti yo o sea tú vas a decir pero es Daniela que bicho le pico Pamela es una mamá una tipa richísima tiene este show todos los días y tiene todavía la capacidad de organizarse para verlo uno es más ya va porque te iba a interrumpir amorosamente tú hiciste eso por mí tú me ayudaste a mí para concretar una reunión en un sitio con un jefe no pasó absolutamente nada pero tú hiciste eso por mí y es porque tenías la oportunidad tenías el contacto tú dijiste bueno sí ya te doy el contacto y ya está porque también uno creo que no se puede eso es como los médicos uno no se puede involucrar tantísimo porque al final sabes el trabajo es lo que tiene que hablar y ya está mi trabajo no habló tan bien aparentemente pero bueno nada como que sí creo lo que tú dices como que una gente que esté ahí pase tu porrista una persona que verdad verdad está ahí para ti para la buena y para la mala no sé siempre se han hablado cosas muy feas de las relaciones entre las mujeres en este aspecto porque al final siempre la sociedad sin querernos ha puesto a competir yo me niego a eso pero a veces después veo las redes y sí veo que somos unas malas a veces entre nosotras pero sabes que yo creo que es un reflejo siempre yo digo no que yo quiero psicoanalizar a todo el mundo pero es un reflejo de su infancia y de como esas mamás o es la relación con alguien femenino esa es mi teoría claro porque yo por ejemplo mi hermana y yo humildemente somos somos como somos por mi mamá mi mamá es la tipa que o sea pregúntale a Luli mi amiga Luli es como que tu mamá siempre pero que linda eres Luli pero mira como tienes el pelo pero esto no es que tú eres bella bella sin maquillaje eres linda o sea y porque le nace o sea mi mamá siempre ha sido de que para mi mamá no hay nadie más bello más inteligente más que mi hermanillo o sea imposible o sea hemos crecido muy seguras porque hemos tenido un apoyo una voz femenina muy muy vocal muy constante fuerte constante presente que nos es como una programación del cerebro entonces mucha gente que porque siempre hay una tenía una amiga yo seguro que la tuve pero ya no la tengo porque me rehúso a tener ese tipo de amistades que inconscientemente no se dan cuenta pero siempre te critican siempre es como que o sea ay mira me gané no sé un Emmy ay sí pero todo el mundo tiene un Emmy o sea entonces uno es como que se lo perdona la primera vez después va la segunda vez ay no no sé mira he bajado así ay pero tan flaca ya te dejo estás enferma ¿qué te pasa? ok entonces pero es un reflejo de lo que ellos están internamente o sea tampoco yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra pero yo he notado un patrón donde las personas son un reflejo de lo que ellos o sea sí sus inseguridades la historia de ellos sí 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 y a veces obviamente te da pena como que uno quiere pero ya después si te está afectando también entonces ya uno tiene que bueno egoísse en ese sentido nosotros hemos tenido aquí la conversación de que hay gente que quizás tú no le terminas contando ciertas cosas porque te va a venir con ese bayuyu y nadie quiere ese bayuyu pero que triste o sea estoy de acuerdo pero con lo que tú dices yo de pequeñita aprendí algo que lo voy a decir a ver si funciona de herramienta y es que yo de pequeña no la pasé muy bien digamos que en temas de colegio y universidad las mujeres fueron súper mean conmigo y yo desde esa edad o sea tendría yo 14, 15 años yo me hice la promesa sin psicología sin nada de que yo nunca iba a hacer sentir a una mujer así como me sentí yo y en el momento porque es costumbre a veces también mucho de cultura en el momento que yo me veía a punto de ser lo que otras fueron para mí yo me acordaba como yo me sentí y me detenía entonces como que a quienes nos escuchan que quizás por costumbre lo hacen piensen en una mujer que en algún punto las hizo sentir mal y cuando ustedes vayan a hacer lo mismo es como un red flag de no no lo haré igual yo creo que es nuestro cerebro ¿sabes? porque entonces porque yo también me he dado cuenta ponte que tú me estás dando una buena noticia tuya mi cerebro inmediatamente va directo a todo lo que está mal y creo que eso es algo hasta instintivo como que a todo lo que puede salir mal e inclusive lo hago conmigo y lo hago con gente que yo quiero y es lo que siempre han dicho los chamos que no le cuentan a los papás ciertas cosas y tal y no sé qué porque ay papá que yo quiero ser pintor entonces el papá inmediatamente está pensando concho les va a morir de hambre le va a pasar esto no va a conseguir trabajo creo que es también como una protección escondida pero sí creo que al final te hace más daño porque también tú me estás contando algo y yo estoy segura que tú pensaste todos los posibles panoramas de todo lo que puede salir mal entonces si una amistad viene y te dice mira te vas a comprar una casa te la van a quitar si no lo pagas un mes oíste bueno ya lo sé y tengo miedo y obviamente pero coño celébrame pues y estoy de acuerdo nosotros tenemos que aprender a celebrarnos un poquito más y no pasar por hechonetos y sí creo que hay una fórmula yo lo he contado aquí varias veces hay un periodista venezolano que ya no se dedica a los medios él y Bravo que cambió la radio en Venezuela y una vez yo lo entrevisté y le eché todos los piropos porque cambió la radio en mi país y nos enseñó muchísimo pues era como un caso de estudio y le dije todos estos piropos y él simplemente me dijo gracias y ya o sea él no me dijo gracias sabes o sea no me dijo muchas gracias y ya está y yo me acuerdo que para mí eso fue como uno puede recibir los piropos desde la humildad no me cayó mal que él haya recibido todo esto aparte que yo quiero que él lo reciba porque se lo merecía entonces bueno creo que hay como una forma de uno decir las cosas y no irse en vómito de una vez a decirte todo lo que está en mal que todos lo estamos trabajando porque yo también soy así a veces sabes rapito para añadir eso lo que yo aprendí a aceptar como que no es piropos pero comentarios positivos cuando me convertí mamá con más facilidad porque cuando alguien me dice algo lindo de mi hijo y siempre dice ay gracias ay yo sé que bello entonces uno debería tratarse a uno mismo como uno trata a sus hijos o sea quererse a uno mismo también con esa pasión y con esa no sé autenticidad y con esa intensidad también y no hay nada malo o sea yo sé que ahí estamos ahora en una cultura de self love ¿no? de como que cuidarse a uno mismo y de verdad uno tiene que aplicarlo constantemente hasta con la mentalidad y yo digo bueno verdad si yo quiero a mi hijo y lo acepto porque es lindo uno también debería aceptar con esa facilidad y con con esa seguridad de decir sí gracias yo sé a mi Karen una amiga no tu Karen otra Karen me dijo que uno tiene que tener como una foto de uno cuando uno tiene siete años cerca y decir sabes a cómo la tratarías a ella sabes y en verdad te cambia mucho la perspectiva pues de cómo tú te hablas eso que tú dices de verte al cuerpo y todo eso bueno vamos a seguir la conversación en Patreon los queremos Pame tiene un podcast fabuloso es en English es en English es en English bebé pero bueno uno practica ahí el inglés es de madres de motherhood pero es espectacular lo hace con Karen con la Karen que hemos mencionado que con mucha frecuencia sigue estás en tu show todos los días dando las noticias cruzando las piernitas así el lado espectacular los espero ahí en Motherish llame el podcast M-O-T-H-E-R-I-S-A porque es como una palabra ya lo estás deletreando porque ya te cansaste ok ok y el primer impacto por supuesto en Univision bueno y la pueden ver en sus redes que es una cosa fabulosa yo les pongo todos esos links acá abajo en la cajita de información nos movemos para Patreon un beso grande seguimos por allá M-O-T-H-E-R-I-S-A